Dos elementos básicos de la tradición andina son la papa y el ají. En su simple combinación está el origen de muchos platos peruanos y uno de ellos es la causa. Causa que con la llegada de los españoles se siguió vistiendo de fiesta y se acompañó con queso, huevos de gallina y aceitunas. Lo cierto es que la causa es uno de los platos más versátiles de la cocina criolla peruana y que representa mejor el pasado, el presente y el futuro de nuestra gastronomía. Soy Coque Ocio y los invito a que conozcamos juntos esta receta y más de la cocina criolla peruana. Estamos en Mi Causa, un local especializado en este plato criollo. Preparan más de 40 tipos de causas. Vamos a ver. Estamos con Oscar Bustamante, dueño de Mi Causa. Él nos va a contar un poco la historia del restaurante y las variedades de causas que prepara. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, como verás este es un altar a la papa. Así lo veo, ¿no? Espectacular. Tenemos una carta con más de 47 causas distintas. ¿47? ¡Qué bestia! Sí. ¿Vamos a probarlas? ¿Sí? Por favor. ¿Con cuál quieres empezar? Yo voy a probar primero esta de acá. La centolla me encanta. Qué buena es la causa. Mira la textura de la papa, espectacular. Bueno, la textura de la causa acá es distinta. Nosotros no utilizamos aceite. ¿Nada de aceite en la masa? Es una receta de mi abuela. Esto es un tiradito. Sí. Con una caucita de camote. Espectacular. ¿Qué preguntes? ¿Tú qué le has hecho al camote? ¿Le vas a este...? Es un camote glaseado con este... naranja. Buenísimo. Este es una causa, como te decía, con espinaca. Tiene queso fresco y choclo. Muy rica. Qué buena la causa. Un plato súper democrático. Oye, voy a probar. Probemos la Misty. Dale. Que se ve también buenísima. Qué bueno es el rocotito relleno, ¿no? Y acá es un rocotito relleno tradicional. ¿Cómo lo sientes? Para mí el picante justo, me encanta. Claro, nos preocupamos de que no sea muy picante, ¿no? Tú sabes, el paladar limeño no es lo mismo. En Arequipa somos más aspectos al picante, sí. ¿Has probado el lomo saltado? Ahorita. Este es nuestro lomo saltado que tanto nos gusta. Nuestro clásico lomo saltado. Tu lomo saltado está buenísimo. ¿Sí? No, humedito. Es bueno. Es humedito muy bueno, ¿eh? Sí. Siempre hay una buena causa. Para comer, una rica causa. Salud, Karate. Te felicito y acá estaremos dando vueltas siempre para seguir encontrando cosas nuevas. ¡Diablo! Estamos en Barranco, en el restaurante Chala, con Israel Laura, chef del restaurante y además uno de los más creativos y vanguardistas de la cocina limeña. Él hoy día nos va a preparar una causa que promete sorprendernos. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Mira, tenemos hoy una causa. Vamos a preparar una causa, pero a diferencia de la clásica, la vamos a hacer a base de yuca. Los ingredientes de nuestra causa, yuca, camote y la estrella del Perú, el ají amarillo. Otro componente básico de la causa es el limón, el jugo de limón, y un poquito de sal, aceite de oliva y pimienta. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir paso por paso. Primero lo que voy a hacer es enmoldar un poco. Cojo ya previamente la yuca, ¿de acuerdo? Voy a cogerla para darle un poco de forma. Como no tengo un molde alargado, lo que voy a hacer es repetirla para después juntarla. Esto es básicamente una entrada a la causa, en el restaurante la sirve como entrada. Tradicionalmente, digamos, ha sido una entrada, pero en este caso es un plato de fondo. Tiene calamares, tiene los choritos, digamos, un poquito de ají amarillo, un poco de cebolla, tomate. Y además, aquí vamos a añadirle queso. ¿Este es un queso fresco? Un queso fresco de cabra. De cabra. Exacto. Lo que vamos a hacer es, ahora, voy a hacer otra pequeña capa, pero esta es muy fina. Me voy a ayudar del plato. Con la segunda capa de papa tenemos nuestra base de causa con queso de cabra. Y encima de ella se acomodan los choros sudaditos a la marinera, con un rico vino blanco. Bueno, ahora ya lo tenemos así. Lo que voy a hacer, cojo un poco de puré de aceitunas. Una especie de tapenada, ¿sí? Ajá. Simplemente para hacer una lágrima. Con nuestra aceituna negra de botija. Ah, exactamente. Nuestra aceituna, cojo el calamar. Algo como para darle un toque de mar, así. Y luego ya vamos a proceder un poco lo que va a ser la decoración. Simplemente ponerle una pequeña hojuela, ¿no? Para darle un poco más de altura. Unos crocantes de camote, ¿no? Un crocante. De batata. Como le llaman, digamos, patata dulce, ¿no? Patata dulce. Luego, para contrastar y darle un toque. Esto es un poco de... Reducción de sillao. ¿De sillao? De sillao. ¿Usted tiene soya con azúcar? Sí, es el sillao, el azúcar, digamos, de un litro. Se reduce hasta una cuarta parte. Se concentra de tal manera que te queda... Queda el dulce ensalado. Y, pero siempre tienes el toque oriental. ¿Les muetes mucho de oriental a tu cocina? ¿Te gusta? Sí, de hecho, si comenzamos a pensar, de hecho, la comida que tenemos nosotros está muy influenciada por los productos chinos, ¿no? Muchos, sí. Sillao, kion, ¿no? Entonces, sí, siempre es solo jugar, ¿no? Sí, me gusta. Y esto, nada, va a darle un toque de color. Un poquito. Y esto sería el plato. Perfecto. La gracia es que el queso se funda con la yuca y prácticamente sea como un pastelito caliente. Es una causa hecha al momento, ¿no? A la orden, digamos. A la orden. Tiene que hacerse al momento, alinearla al momento, pum, enmoldarla. Luego los choros, por otro lado, salteados previamente en una sartén. Esto es el caso de una sartén. Y los calamares al abrazo. Buenísimo, Israel, buenísimo. Yo voy a buscarme de todas maneras un tenedorcito y me lo voy a probar de todas maneras. Nada, pues. Pasaste, buenísimo. Nada. Buenísimo. Estamos en Aspitia, en el Valle del Río Mala. Vamos a conocer al señor Jaime Marimón, que es uno de los dueños de la bodega El Sarcay. Él nos va a contar acerca del pisco peruano. En el siglo XVI se produce la primera vinificación en Sudamérica, cuando llega la uva desde las Islas Canarias al Valle de Ica, donde gracias a sus excelentes condiciones climáticas se expande ampliamente. Cuéntanos, pues, Jaime, entonces, un poco cómo es el proceso del pisco. Bueno, el proceso del pisco básicamente es que se toma la uva, se chanca, se aplasta, sale un jugo, ese jugo se fermenta hasta que se convierte en un vino joven. Entonces, el pisco es producto de un vino joven. Ese vino, una vez que se convirtió por efecto de las levaduras de un jugo dulce a un jugo alcoholizado, se pasa a un alambique. El proceso del alambique hierve este vino, el alcohol se evapora, entra un serpentín, con agua se enfría y comienza a llover un sistema de tormenta, de lluvia, igualito, pero en una paila de cobre. ¿Y cuántos grados de alcohol tiene el pisco? Nosotros sacamos el alcohol, el pisco sale a 75 grados y sale hasta 13 grados. El gran promedio lo cortamos a 42 grados. 42. 42 grados. Ahora, en el Perú hay establecido 8 tipos de uvas, de uva pizquera. 4 no aromáticas, 4 aromáticas. Nosotros trabajamos solamente con 6 tipos de uvas. 4 aromáticas, 2 no aromáticas. Y esos son piscos puros. Después tenemos los mostos verdes y después los acholados. Los acholados son la mezcla de estos 6 piscos. Tú puedes mezclar los aromáticos con los no aromáticos, el quebranta con el italia, es un ensamblado, es un blended. Estos son los llamados acholados. Y después los mostos verdes. No son otra cosa más que ese vino que te contaba, que demora 14 días sin convertirse de dulce a vino, a alcohol. Y después va el alambique, para el mosto verde lo cortamos en 7 días en vez de 14. Por eso decimos que es un mosto verde, porque no está maduro. Entonces tiene algo de dulce todavía. Esta destilación es mucho más delicada, mucho más precisa, de mayor concentración, de doble o el triple de materia prima. Pero el pisco y el producto es excepcional. O sea, tiene esta calidad. Ahora vamos a probarlos, hay que probarlos para que vean lo bueno que se hace en las piscos. Bacán, bueno, vamos. Así pues, caminando por su finca, Jaime nos explica que solo la zona costera del Perú puede producir pisco propiamente dicho con denominación de origen. Para ser más exacto, en Lima, Ica, Tacna y Moquegua. Todas las otras localidades producen aguardientes. Así que ahora basta de hablar y vamos a degustar uno de los más famosos y premiados piscos de este bendito país. Teddy Buroncle es el chef corporativo de la cadena de hoteles Casandina. Y en este programa nos preparará una causa con conchas sobre miel de sillao acompañado de una chalaquita, con nuestros ingredientes por excelencia, cebolla, rocoto, tomate y maíz blanco. Empezamos entonces. Vamos a empezar con la chalaquita. Vamos a picar un poco las conchas. La chalaquita viene a ser una ensaladita, ¿no es cierto?, de todas estas cebollas, tomatito, limón, choclo. Normalmente lo servimos con el choro. Sí, normalmente todo eso en la cevichería lo ponen básicamente con el choro. Esta vez estamos cambiando el choro por la concha, ¿no? Y estamos haciendo una ensaladita, porque normalmente también el choro va entero, nosotros vamos a picarlo para integrar un poco la ensalada. Como contamos al inicio, esta es la famosa chalaquita, con cebollita cortada en brunoise, tomate con cassé, un poco de culantro para darle más sabor y con el toque del chef, que en vez de limón y aceite, lo condimenta con una leche de tigre especial al rocoto. ¿Qué viene a ser la leche de tigre en este caso, Teddy? Bueno, esto tiene un poco de fumé de pescado, limón, tiene un poco de ajo, rocoto, exacto. Tenemos nuestra chalaquita acá. Teddy, ¿y tú qué haces? Supervisas todas las cartas de todos los hoteles en diferentes provincias. ¿La causa es uno de los platos que haces en tus menús? Sí, bueno, en todos tenemos 17 hoteles en el Perú, en diferentes zonas, toda la costa sur, la sierra sur también, ¿no? Y, bueno, en todas nuestras cartas tenemos siempre una causita que creo que es importante dentro del... De la oferta. De la oferta, ¿no? Vamos a ponerle este pequeño papel de maíz, que es un papel hecho a base de harina de maíz. Para esta parte de la causa, vamos a ponerle unas rodajas de concha de abanico muy delgaditas encima. Como para un tiradito así, delgaditas. Exacto. Y con un poquito de togarashi, que es esta pimienta japonesa, ¿no? Vamos a proseguir cortando unas pequeñas rodajas de esta concha o ostión, como se llama en otras partes del mundo. Esa es una mezcla de ajíes japoneses, ¿no? Sí, es una mezcla de ajíes con un poquito de sésamo que bien tiene. Y algas también creo. Sí. Después vamos a continuar con nuestra cuchara de chalaquita. Al final, vamos a poner una de estas conchas, ¿no? Vamos a poner la más grande. Vamos a ponerla que selle bien de ese lado. Una vez sellada, vamos a darle la vuelta solamente y sellarla del otro lado. Ok, una vez selladita la concha, la vamos a poner aquí solamente. Vamos a ponerle unos cristales ahí de sal. Cristales de salbreza. En este lado, solamente una salsita. Acá cada uno. Me ve espectacular, Tegui. Y tuve que probar esta caucita que se ve buenísima. Ah, se corta suavecito ese papel. Buenas, hasta ahí. Muy rico, te felicito. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes por venir. Y nosotros seguimos con más cocina criolla en Consadora, Perú. El nombre pisco se toma del puerto donde se comercializaba esta bebida y de los jarrones o botijas de arcilla donde se almacenaba desde tiempos ancestrales. Estamos con mi gran amigo Johnny Schuller, nuestro más reconocido piscólogo. Él nos va a hablar sobre el pisco y nos va a preparar su célebre pisco sour. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, Coqui. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, pues acá feliz de la vida. Tú sabes que este tema a mí me apasiona, ¿no? Y además lo usamos y lo consumimos. Yo soy... Todo el tiempo. ...piscólogo y bebólogo. Como debe ser, como debe ser. No, pero piscólogo es una cosa muy sencilla de preparar, ¿no? Siempre arrancamos, lo esencial es un buen pisco. Sin buen pisco no tienes un buen piscólogo. Acuérdate, ¿no? Esa vieja tradición que decía que debía ser un pisco correntón para hacer un buen piscólogo falso, ¿no? Y es bien sencillo porque hay tres ingredientes y nada más. Lo primero que hacemos es tomamos un poco de hielo. Una buena cantidad de hielo, hielo fresco duro. Ponemos a esto tres medidas de un buen pisco. Pisco quebranta, en este caso. Un pisco puro, en este caso. En este caso, pisco puro, de uva quebranta, una uva poco aromática, que es la más popular, que es la que más nos gusta a nosotros. Vamos a ponerle tres medidas. Vamos a hacer lo clásico, ¿no? Una, dos, tres medidas. Y le vamos a echar un poco de yapita, como que somos de la casa. Y vamos a tomarlo con ganas. Tres medidas de pisco. Pisco, una medida, y que ya lo tengo medido acá, pero es una medida de limón. Es nuestro limón peruano. Esto es esencial, ¿no? Porque es este limón de acá. No es el limón americano, el limón rollo amarillo. Es este que es muy ácido, extremadamente ácido. Tenemos tres medidas de pisco. Una de limón, una de limón, y ponemos una medida de almíbar de azúcar. Nosotros le decimos jarabe goma acá en el Perú. Entonces, almíbar de azúcar, una medida. Ahí los ingredientes están completos. Y lo último que le echamos es, en este caso, una media medida de clara de huevo. Y nos lo vamos a echar un poquito más. Ahí está. Claro de huevo. Y con eso nosotros hemos terminado todo lo que necesitamos para hacer un pisco de azúcar. Tan sencillo como eso. Lo mezclamos bien. Esto necesita una buena chocolateada. Ya está bien mezclado. Y lo que hacemos es lo servimos para disfrutar esto. Es tan sencillo como eso. Y finalmente, acá al pisco de azúcar le echamos una gotita. A mí me gusta echarle más. Una gotita solamente para aromatizar un poquito el pisco de azúcar. Esto es una angostura, es un bitter, que le da un saborcito bastante agradable. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Salud, Yoni. Esto está con tanta sencillez. Qué bueno. Salud por ustedes. Qué bueno. Realísimo. Buenísimo. Otro galopo que está tan bueno. Además, fresco, agradable. Lo importante es medir la parte del dulzor. El piscozador no puede ser un cóctel muy dulce. En verdad que hay un poco de magia, ¿no? Porque se conjuga esto que tiene 43 grados de alcohol, que es fuerte, que es fuerte. El limón, que es muy ácido. El jarabe, que lo hace terso, que lo redondea, que lo endulce un poco. Y la clara de huevo, que lo decora. Que le da su repugnita. Muy bonito. Creo que es uno de los cocteles más extraordinarios en el planeta. Excelente. Extraordinario. Ligísimo. Buenísimo. Bueno, ¿no? Sí. Estamos en el Valle de Urubamba, a pies de las ruinas de Ollantaytambo. Este lugar es el lugar donde se dio origen este plato que hemos visto, la causa. Básicamente es papas amarillas, cocidas, recién zancochadas. Acá yo tengo ya un poco de papa prensada. Y esto, agregarle nuestro ají amarillo. Esto ya es la pasta del ají amarillo. El ají amarillo cocinado en agua. Sin pepas y sin raíces, para que no pique mucho. Y básicamente ir mezclando. Le agregamos el aceite vegetal, aceite de maíz, el girasol. Y un poco de jugo de limón. Luego de agregarle la sal, vamos a mezclar bien la masa con las manos, para saber cuando está lista, sin grumos y con la consistencia adecuada. Y esto es lo que básicamente es la base. Como les digo, en la costa se acostumbra rellenar con atún, con pescado fresco, con cangrejo, con pulpa de cangrejo. Como estamos en la sierra, en este hermoso valle de Urubamba, estamos utilizando la trucha ahumada de los Andes y los camarones. Bueno, entonces ya que tenemos nuestra masa, vamos rellenando nuestro molde de terrín. Entonces, cuidando que esté bien parejo, comenzamos con nuestra primera capa de relleno. Primera capa vamos a poner trucha. Lo primero, una capa de mayonesa. Vamos a ponerle la trucha simplemente picada, fresca, encima. La tenemos acá, esta es la trucha ahumada de los Andes, de las zonas de Huancayo, de Acucho, también hay acá en Cusco, en Puno. Y le hacemos la siguiente capa de papa, más o menos del ancho del molde, cosa que ya ponemos unos pedazos así que después simplemente emparejamos. Hay que tratar de que sea todo del mismo espesor. Lo bonito de la causa es que tiene estas capas, ¿no? Y uno recibe la causa y ve ahí la palta, los mariscos, la papa y dan además los colores. Así como en la primera capa, iremos haciendo en las sucesivas, acomodando la papa en nuestras manos, para no aplastar los ingredientes y poniendo siempre entre medio una capa de mayonesa para darle gusto y consistencia. Tenemos acá una mezcla para los camarones que tienen mayonesa, salsa de tomate y un poco del coral de camarones. Nos vamos a colocar los camarones. Los camarones están zancochados y partidos en dos. Entonces esta sería ya la etapa final, la última capa. Le damos a la capa de papa. Ya que está completa, es bueno siempre ponerla al frío para que se ponga más sólida, darle un golpecito para que también se asiente bien y en realidad estamos listos para emplatar. Para emplatar vamos a pasarla a una fuente. Como vemos tenemos una causa de estilo familiar, es lo que acostumbramos comer en casa y vamos a empezar a decorar. Comenzamos decorándola con un poco de queso paria, es el queso de la zona, es un queso fresco. Esta es una salsita criolla, tiene cebollas, ají. Ahora le ponemos nuestros huevitos de codorniz. Vamos intercalando huevitos con aceitunas después. Ahí estamos. Ahora las aceitunas. Así va quedando. Tenemos nuestros camarones que son parte principal de la causa, esta es una causa de la sierra. A los costados vamos a poner unas hojitas de lechuga. Vamos a coger las que están mejor acá. Con unos chocos, únicamente. Vamos a poner nuestros camarones enteros, para decorar. Y vamos a rellenar un poco, como nos gusta. Y ahí estamos con nuestra causa de la sierra, con trucha ahumada y camarones. Para comunicarse con la producción del programa, ingrese a www.elgourmet.com www.elgourmet.com Gracias por ver el video.